Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más. Hoy es viernes y son aproximadamente las 7 y media de la mañana. Pues estos días ha estado amaneciendo bastante temprano, la verdad. Las 4 de la mañana ya estaba ya de día. Y en las noches está atardeciendo muy tarde. Creo que son esos días donde los días son más largos que las noches. Y bueno amigos, quería grabarles aquí a los gancitos. Todos están aquí, yo creo que ya no se van a ir porque tampoco vinieron ni dijeron nada. Ya están bastante grandes y ya le están saliendo plumas, como pueden ver en la colita. Y así amigos, y el Toto se está pelando. Yo supongo que está mudando. Ese es Toto, ese es Gary, el que tiene una mancha en el cuello. Y el que está ahí picando el suelo es Max y la sisita. Y los demás pavos pues están aquí. Como pueden ver han estado creciendo bastante rápido, la verdad. Tengo 4 pavos machos grandotes, grandotes. Y el más grande o los más grandes son estos dos, el plomo y el negro. Han crecido bastante grandes, la verdad. Y pues el chocolate está allá. Como pueden ver, pues el chocolate tiene ya bastante cuerpo porque ya aproximadamente ya va a tener casi como un año. Y los demás recién tienen eso de 6, 7 meses, si no, si más no recuerdo. Y también ya están bastante grandes. Como les dije, pues ya están reservados para las navidades. Pues amigos, consuman pavo, la carne de pavo es bastante saludable. Y ahorita pues me quedó un poco de alfalfa del día de ayer porque hemos picado bastante. Y me quedó un poco así que lo primero que hice fue levantarme, Levantarme, barrer y darles el poco de alfalfa que me queda antes de que se marchite. Y pues ya lo están terminando. Y de acá de una hora les estaré dando su chanca con su concentrado. Y los gancitos igual, aquí ya se están terminando la alfalfa. Y su agua también ya está un poco cochina porque ya les cambié hace como media hora o 40 minutos. Y ya se bañaron. Y las gallinitas están ahí. Esas tres gallinitas que compré hace 3, 4 semanas aproximadamente. Que viven aquí adentro. No quieren estar afuera porque las gallinas que están afuera les pega. Y una de mis pavitas está aquí arriba. Porque pues se está peleando con una de las pavas al otro lado. Así que decidí traerla ahí. Y nada amigos. Y también el día de hoy pues pasé a recolectar huevos. Y no saben toda la sorpresa que me encontré. Estos son todos los huevos que he recolectado de toda esta semana. No sé si pueden ver. Este de acá se me rompió amigos. Se me resbaló así. Lo estaban levantando y ¡plah! Y miren lo que se ha dañado. Pero bueno amigos. Son bastante huevos. El único huevo que me quedó de la otra semana es este huevito. Como les dije no sé si comérmelo o quedármelo. Yo creo que me lo voy a quedar porque está bien mono la verdad. Es bien chistoso. Me lo voy a quedar. Por un tiempito. Y está bien bonito la verdad amigos. Estos huevos pues no son solamente de los pavos. Como pueden ver estos son de los pavos. Y estos de aquí. A ver cuál de ellos. Estos de aquí. Son de mis gallinas. Tengo solamente dos gallinitas que ponen huevo. Y pues este. Una es criolla. Y la otra es una gallinita fina. Y la criolla pues pone este huevito. Mejor dicho la criolla pone este huevo. Que es medio rojizo. Medio anaranjado. Ese pone la gallina criolla. Y este pone la gallina fina. Entonces como pueden ver la diferencia. De la criolla es más grande. Y de la fina es más chiquita. Y pues amigos. Este huevito no lo he recogido durante la semana. Porque como ustedes saben. Ya se acerca la semana de todos los santos. Que es a la siguiente. Si no me equivoco. Es el día 1. 1 de noviembre. Es el día martes. Y pues nosotros allá en el Cusco. Acostumbramos a hacer. Para los difuntos. O para los muertitos. Pues acostumbramos a hacer pan. Acostumbramos a hacer. No sé si han escuchado hablar. Los que son de Perú. La tanta guagua. Pan. En forma de palomas. Etcéis cosas. Es para los difuntos. Y también acostumbramos a hacer bizcochuelos. Eso es a base de huevo. Y pues harina. Mandioca. Y algunas. Y algunas especies más. Especies. ¿Cómo se les dice? ¿Qué se les dice? A la canela. Se les dice especies. ¿Verdad? Entonces. Algunas especies más. Y la verdad que es bastante rico. Y por eso es que no lo he recogido. He estado guardando estos huevitos. No me lo he comido durante la semana. Y como tengo también como 6 pavos. Que están poniendo huevo. Pues si ponen huevo ahí rápido. Pues se junta. Y como 30 huevos aproximadamente. Entonces estoy pensando hacer esos bizcochuelos. Ya que mi cuñado tiene un horno. Y entonces quiero aprovechar la situación. Y quiero hacer bizcochuelos. Así que si tal vez. No sé si quería aprender a su horno. Yo creo que va a aprender el día domingo. O sábado. Porque también va a hacer sus tantahuahuas. Y quiero aprovechar ese día. Y hacer mis bizcochuelos. Pues les estaré grabando un videito con la receta. A ver si así también ustedes se preparan. Porque es bastante rico la verdad. Y como está a base de huevo y todo eso. Entonces es bastante delicioso. Eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Como les comenté. Es viernes. Y nosotros pues aquí en casa. Limpiando, lavando, cocinando. Todavía no preparé mi desayuno. Así que ahorita termino de grabar aquí. Y me voy a la cocina. A preparar el desayuno ya también para mí. Porque ellos ya están desayunando. Eso sería todo amigos. Los veo el día domingo. O el día de mañana. No lo sé. Uno de los dos días voy a hacer el bizcochuelo. Y pues les voy a grabar la receta. Para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Ya que es bastante delicioso amigos. La tantahuahuas no lo voy a hacer. Porque se hace a base de... Bueno allá en el Cusco la hacemos a base de harina de trigo. Y pues aquí yo no tengo harina de trigo. Podría encontrar la harina blanca. Pero pues... No, yo creo que no. Como somos solo dos en casa. Pues no vamos a terminar comiendo las tantahuahuas. Mejor solamente nos hacemos bizcochuelitos. Y así amigos. Así que les voy a grabar la receta. Y nos vemos el día domingo.